Y tú, prepárate, porque regresó lo que todos estaban esperando Hopi en Peserro Dejamos el pasado Para vivir el presente Listen to me 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 No somos cantidad, somos calidad No somos cantidad, somos calidad Aquí está, aquí está Team Odioso de Ciudad Bolívar Odioso de Ciudad Bolívar Dí quarrel Díaz Díaz Cristóbal Alexander, el creador 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Purchase your tracks today ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha chamo, no importa que tan grande te creas Más altos son los pósteres y los perros se los mean Vacílate la bruja, andamos modo nini Ni se ni me importa, tú eres mamá huevo Tú eres mamá huevo No te monte si no te gusta la velocidad Aquí somos pura gente serie y nos estamos montados por el huevo Huepe, 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 huepe Que fuera D.J. Darwin 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 D.J. Darwin